Allá arriba subida en un palo, cortando los jocotes. Está bien sentada ahí. Pura mona, pero mira, está comiendo jocotes, ¿sabes? Ahí nunca va a avanzar. Ahí se va a quedar arriba del palo. Y aquí está una dicha. Rico desayuno de tamales de gallina india. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.